¿Qué te mola? Ah mira, es el que te hagas el que me mueva al primero ¡Oh! Miren, sin brazos Perdóname por todo Andy Perdóname por todo Perdóname por todo Andy Perdóname por todo Andy Oh que verga Es que Soy los papeos sin brazos Te fuiste al carajo Perdón No, no le saquen Kree Creerán que no me ya estoy tomando en serio Y si me ya estoy tomando en serio Por primera vez en mi vida No, no le saquen Kree